Hola chicos bienvenidos a un encuentro más en su proceso de formación ya me conocen mi nombre es Adriana Lara su tutora docente y guía en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tipos de control bien el control preventivo o también llamado preliminar son los realizados antes que el proceso operacional comience aquí hacemos referencia cuando hablamos del proceso operacional ese proceso donde usted toma todo el producto como materia prima y lo transforma en lo que finalmente va a ser el producto final ofrecido al cliente bien por eso el proceso preventivo o preliminar debe hacerse justo antes de que el proceso de producción inicie entonces éste incluye la creación de políticas procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad ejemplo si se va a producir telas tenemos que verificar antes que la calidad del hilo esté ingresando era justamente de lo que les hablaba hace unos segundos este proceso preliminar o preventivo debe hacerse antes de que inicie el proceso productivo empresarial que ya lo conocen y ya lo hemos explicado en varias ocasiones continuemos control concurrente a que hacemos referencia cuando nos referimos al control concurrente éste se aplica durante la fase operacional es decir durante el periodo del proceso productivo empresarial éste incluye dirección vigilancia sincronización de las actividades que ocurran para que el plan se lleve a cabo bajo las condiciones requeridas para finalmente alcanzar ese objetivo propuesto ejemplo si se produce un producto químico se tendrá que verificar las temperaturas y las presiones y las presiones del sistema para para verificar si está o no en las condiciones adecuadas bien control de retroalimentación porque es importante hacer un control de retroalimentación bien ya este se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para correr corregir posibles desviaciones ejemplo si sabemos que tras la elaboración de un producto el porcentaje de la humedad en comparación con lo anterior es decir lo estándar aquí hace referencia a la palabra estándar a lo que ya está establecido si ha variado es decir se detecta un error inmediatamente y se hace aviso para que se tome la acción correcta y oportuna y hay la importancia de hacer un control de retroalimentación usted no va a esperar a fin de año a fin de producción hacer un control anual usted debe hacer una retroalimentación periódicamente para con para identificar esas falencias que están ahí en los procesos bien continuemos procesos de control primero establecimiento de estándares de actuación estos estándares se derivan de los objetivos establecidos durante la durante la planificación segundo medición de resultados reales es necesario de un método económico y fiable que mida la actuación de los resultados realmente conseguidos es decir usted hace esta medición obviamente con los resultados reales lo que hay lo que está y lo que ha estado ocurriendo durante todo el proceso productivo tercero comparación de resultados es la comparación de todos los métodos reales con los estándares que es lo que usted busca en esta comparación de resultados obviamente obviamente mirar en qué es lo que ha estado fallando y hacer claramente una comparación y estar abierto obviamente al proceso de mejora en caso de que esa balanza no esté debidamente equilibrada cuarto adopción de acciones correctoras si las desviaciones se encuentra dentro de los márgenes de tolerancia no se introduce cambio alguno pero si se estima una desviación excesiva lo que cuál es la respuesta que es la responsabilidad del directivo hacerlos los cambios pertinentes para conseguir esos resultados bien cuáles son las áreas de control de las empresas bien en cuanto a las áreas de producción de producción si estamos frente a una empresa de tipo ejemplo industrial el área será donde se produzcan los productos y si es una empresa prestadora de servicios el área es donde es donde se prestan claramente esos servicios bien tenemos el control de producción control de calidad control de costos control de tiempos de producción control de inventarios control de operaciones productivas control de mantenimiento y conservación y por último control de desperdicios porque yo hago un control de producción yo lo establezco claramente para tener todo el proceso productivo empresarial controlado yo no puedo esperar al final ya cuando tengo obviamente la materia prima transformada en lo que finalmente se va a enviar a los clientes y proveedores para establecer un control porque si hay alguna falencia durante todas las áreas por donde pasa la maquinaria de ese producto yo no los voy a identificar porque no lo sé porque lo dejo hasta el final entonces hay la importancia de hacer el control de producción control de calidad para que lo hago claramente yo tengo que ofrecerle calidad a mis proveedores y mi cliente si yo tengo que mantener el posicionamiento y el buen nombre que ya le he hecho a mi empresa como lo mantengo yo ofreciendo claramente calidad y garantizando un control permanente a ese aspecto control de costos para que establezco yo un control de costos o cuál es la finalidad si bien es cierto ya habíamos explicado con anterioridad la diferencia entre un gasto y un costo yo hago un control de costos para establecer en donde estoy invirtiendo claramente ese dinero que finalmente me va a generar a garantizar la inversión si entonces hay la importancia de saber acerca de saber hacer el control a los costos bien chicos estas diapositivas se encuentran cargadas en la plataforma si el tema es bastante extenso hay más o menos 38 37 diapositivas entonces la idea es no alargarnos tanto aquí ya obviamente les explique acerca de los procesos de control y tipos de control entonces la idea es que usted se anime obviamente a continuar leyendo las diapositivas y se animen obviamente a leer el contenido que está allí eso incluye presentaciones lecturas pdf los archivos pdf los documentos en word y los vídeos que se les cargan a la plataforma si tienen dudas o inquietudes sobre el tema recuerden que ahí está el espacio para los mensajes y yo estoy constantemente respondiendo los para ustedes en este momento dejaremos hasta aquí y los invito a que den el recorrido por todo el contenido de las diapositivas para que puedan entender más acerca de todos los tipos de control hasta un próximo encuentro hasta luego y